Tres padres, una boda y haba. Hoy vamos a hablar de Mamma Mia. Situada en la isla griega Kalokeri, Sophie se va a casar con Sky. Sin embargo, siente que algo en su vida no está completo, pues no conoce a su padre. Leyendo el diario de su madre Donna, se encuentra con los nombres de sus tres posibles padres, así que en secreto los invita a su boda. Para su sorpresa, los tres aceptan. Donna, la madre, se mortifica al encontrar a estos tres personajes en su hotel. Entre los preparativos de boda y desconciertos, hay mucha música de Hada. Mamma Mia es un musical de 1999 basado en las canciones de Hada, el grupo sueco, con el libreto de Katherine Johnson. Y como un musical que se volvió uno de nuestros favoritos nació, pues resulta que en los noventas, la productora Judy Kramer, al escuchar la canción de The Winner Takes It All, se dio cuenta que la música de Hada no solo era pop, rock, romántica, sino que tenía matices para poder ser música para teatro musical. Y por esto que busca a algunos de los fundadores de Hada, a Benny Anderson y a Bjorn Ulbius. Ella ya los había conocido en 1983, pero fue hasta que estuvieron en la producción de la obra musical Chess, junto con Tim Rice, que los busca y les propone hacer un nuevo musical con música de Hada. La verdad es que ellos dos no estaban tan entusiasmados, porque no sabían cómo iban a poder hacer una obra, pero no descartaron la idea. Dijeron, si nos presentan una buena historia, adelante, hacemos el musical. Y es entonces cuando Judy Kramer busca a Katherine Johnson para que escriba la historia que sería el musical de Mamma Mía. Lo que ellas no querían hacer era una historia sobre los integrantes de Hada, o la historia de Hada. Ellos querían utilizar las canciones tal cual estaban, pero involucrarlas en una historia. Es así cuando nace Mamma Mía. Y ya junto con Benny y Bjorn es que trabajan para la música y cómo insertar las canciones. Y es en 1998 cuando buscan a Philly Lalloyd para que sea la directora de la obra musical, que después se convertiría también en la de la película. Entonces Mamma Mía se estrena en 1999 en West End. West End recordemos que es como el Broadway, pero en Inglaterra. Aquí es un éxito, la gente amaba Mamma Mía. Empieza a tener mucha popularidad. Y es por esto que dos años después, en el 2001, se cambia a Broadway. A pesar de que sí tenía muy buena recepción y mucha gente le gustaba, hubo varios críticos que la empezaron a comparar con una película de 1968 que se llama Buonasera Mrs. Campbell. Esta trataba de una señora italiana que conoce a tres hombres estadounidenses, se enamora de ellos y a lo largo de diez días tiene relaciones con ellos. Es en eso que ella queda embarazada, tiene una hija y como no sabe quién es el papá, decide decirle a los tres hombres que los tres son el papá para que mande dinero y pueda mantener a la bebé. Está un poco más densa la película, la verdad. Veinte años después, los hombres en un viaje regresan y quieren conocer a la hija y es cuando se dan cuenta que la verdad no se sabe quién es el papá. Ya se la quieren ver, véanla. La verdad es que sí, el plot es muy parecido al de Mamma Mía, pero los creadores dicen que no, que no se basaron en esa película y que es otra historia. Con tres padres coincidentemente. Y justamente por eso, pues el título de Mamma Mía hubiera quedado más que Donna y el hotel y todo estuviera en Italia, ¿no? Ya que Mamma Mía, pues es una expresión en italiano. Pero no quisieron hacer esto para que no hubiera más similitudes con la película. Como ya les mencioné, fue muy bien recibida y tuvo muchas nominaciones. En el 2000, en los premios Laurence Olivier, tuvo cuatro nominaciones. Entre ellas tenían Mejor Musical y Mejor Actriz, pero solo ganó en una categoría. Ganó Mejor Actriz de Reparto en un Musical y lo gana Jenny Galway. Y es hasta el 2002 que también tiene nominaciones para los Tonys. Tiene cinco nominaciones, entre ellas tenían Mejor Orquestación y Mejor Banda Sonora. Y obviamente estaban nominados los fundadores de ABBA. Y lamentablemente no ganó ningún premio y Fred y yo no podemos creer que no haya ganado Mejor Musical. Mamma Mía es uno de los musicales que más presentaciones ha tenido tanto en Broadway como en West End. Es de los shows que más han durado. Y es el sexto musical con más tiempo presentándose en Inglaterra y el noveno en Broadway. Mamma Mía es un musical que le llaman Jukebox. Esto quiere decir que es un musical que sus canciones no las crearon, sino que ya existían o eran de artistas conocidos. Este es el musical Jukebox más famoso que existe tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. No cabe duda que el personaje que más queremos o uno de los que más queremos es Donna. Y quien le da vida a este personaje originalmente en West End es la actriz Jovan McCarthy. Y quien le da vida en Broadway es la actriz Louise Petrie. Sin embargo, como les digo, Mamma Mía ha estado muchos años tanto en West End como en Broadway. Y algunas de las personas más famosas que han sido parte de la familia de Mamma Mía son... Dove Cameron como Sophie, Leah Darla como Rossi, Corbin Blue como... Es que Corbin Blue me da rindo a mencionarlo. Corbin Blue como Sky e incluso el actor mexicano Jaime Camil como Sam. ¡Jaime Camil! A unos aproximadamente dos años del estreno en West End, se empezó a pensar en una película. De hecho, el integrante de ABBA, Bjorn Ulbius, comentó que desde el principio sí habían pensado en una película. De hecho, Judy Kramer va a viajar a Los Ángeles a reunirse con ciertas productoras a ver si se lograba algo. Pero al final, ellos decidieron que no, que no querían la película todavía. Porque les daba miedo que la película le quitara el éxito al musical. Tenían razón. Sí, tenían que dejarlo brillar un poco más. El miedo se fue quitando poco a poco cuando vieron que se hacían películas y los musicales seguían siendo súper cool. Como ocurrió con el fantasma de la ópera. Total, en el 2007, a nueve años del estreno en West End, el musical, se anuncia que va a salir la película de Mamma Mía. Lo interesante es que van a participar personas de la producción del mismísimo musical, lo cual lo iba a ser mucho más genuino y apegado. Por ejemplo, como la directora iba a estar Phyllida Lois, que de hecho es su debut como directora de cine. A sí mismo va a estar involucrada Katherine Johnson, que fue la escritora del libreto del musical. Ella va a hacer entonces el screenplay para la película. Y qué mejor persona que aquella que ya conoce los personajes y los adora. Ella comenta que a la hora de hacer el screenplay, se dio cuenta que el musical estaba muy bien hecho. Tanto así, que no había cosas extras. Y esto lo hacía más complicado. Entonces, para que hubiese un cambio a la película, pues intentó meterle más cosas, otros malos entendidos, etc, etc. Pero todo se estaba volviendo muy complicado. Y Katherine Johnson dijo, pues saben qué, realmente el musical está muy bien formado. Y pues casi no le movió nada. Que la verdad, sí, creo que está muy apegado al musical. Entonces la película tenía súper tres pilares. Todas mujeres, Judy Kramer, de la que fue la idea, Phyllida Lloyd, la directora, y Katherine Johnson, la escritora. Ahora para el cast. En el musical no era tan importante el cast, porque en sí la estrella era la música, de ABBA, ¿no? Pero en la película necesitaban llamar más la atención, necesitaban que la gente tuviera más interés por la película. Y es por eso que sabían que tenían que utilizar a personalidades famosas. Y qué maravilloso cast tiene esta película. ¿Qué onda? ¡Salió de un sueño! Tenemos como dona a Meryl Streep. Y Meryl Streep tiene una carrera gigantesca. Ella ha salido en El diablo se viste a la moda y Los puentes de Madison. Pero ¿cómo llegó ella al papel? Resulta que después de la tragedia del 2001 con las Torres Gemelas, Meryl Streep decidió llevar a sus hijas al teatro a ver Mamma Mia para distraerse un poco. Y le encantó la obra. Tanto le gustó que mandó una carta a toda la producción y el cast de que gracias por traer esa luz a sus vidas después de todo lo que estaba pasando en Estados Unidos. ¡Qué hermosa! Que ojo, no es como que les haya pedido, ay si es una película ya me vendó, no, no, nada que ver. Literal nada más era una carta de agradecimiento. Bueno, la producción del cast se súper emocionaron. Dicen que hasta fotocopiaron la carta y cada uno se llevó una y lo pegaban en su refri. Es decir, increíble. Pero cuando el momento llegó de elegir a Donna para la película, en su mente se les vino Meryl Streep y le preguntaron, se reunieron con ella y le ofrecieron el papel. Y Meryl Streep, muy emocionada, pero confundida, dijo, oigan, ¿seguro me quieren a mí? Como están 100% seguros. Y es que Meryl Streep ya estaba como en sus 57, 58 y pues se imaginaba que querrían a alguien quizá más joven. Pero todas les dijeron, sí, no, te queremos a ti. Es que no, no hay de otra. Y pues ella, obvio sí, porque le encantaba el musical. Fue la mejor opción. Totalmente de acuerdo con eso. Ya que Meryl Streep estaba en el proyecto, era mucho más sencillo convencer a otros famosos de unirse a la película. Literal, nada más tenían que llamar y es como, oigan, película, musical, mamá mía, Meryl Streep. Y ya decían, bueno, ok. Por ejemplo, tenemos a Pierce Brosnan, que salió como el quinto James Bond y recientemente en Black Adam. A Stellan Skarsgård, a Colin Fearn, a Christina Varansky, que dice que después de que la llamaron y ella aceptó el trabajo, se metió a clases de jazz. Dicen que ella es la que trabajó un montón en sus rutinas. Y además tenemos a Julie Walters. Y también está Amanda Seyfried. De verdad, qué belleza de joven. ¿Cuántos años tiene ahora? No sé si sea joven. Sigue siendo joven. Y muy talentosa, acá está preciosísimo ella. La vemos en Chloe, en Cartas a Julieta y Los Miserables. Para la música, los integrantes de ABBA, Benny Anderson y Bjorn Ulbius estuvieron muy presentes en la realización. Ellos se encargaron, sí, de la música. Y ellos cuentan que cuando hicieron Mamma Mía el musical, quisieron dejar las canciones lo más cerca de las originales. Pero pues ya después de nueve años de eso, y a la hora de hacer la película, también pensaron que era momento de modificar ciertas cosas justamente para que se luciera en este nuevo formato. Porque ahora no solo las canciones eran las estrellas, sino también los actores. Que a la hora del cast, ustedes pueden decir que quizá no todos cantan muy bien. Pierce Brosman no canta. Colin Firth tampoco. Pero oigan, mínimo van a ritmo y lograron afinar. Que es como dice Bjorn Ulbius. Sí, nos enfocamos en los actores, pero si no pudiesen cantar, no los hubiésemos elegido. Quien se encargó de trabajar las voces de todo el cast fue Martin Lowe. Que además también era el director de música de la obra. Para grabar esta película no fue sencillo. Tenían muchas locaciones, incluyendo las Islas Esporadas de Grecia. Pero la verdad es que no puedes construir ahí todo un escenario. Porque además las condiciones climáticas pueden no permitirlo. Es por eso que se utilizó el escenario de 007. Que es el escenario más grande de Europa. Y ahí se construyó todo el hotel de Donna. Y la capilla. Quien se encargó de todo el diseño de producción fue María Tjorkovic. Que hizo un excelente trabajo. Decía que los árboles que eran de verdad los habían traído al escenario. Se regaban todos los días y por la noche se exponían a una luz especial para que no se murieran. Ella tenía muy en claro que al ser un musical tenía que tener estos efectos medio fantásticos. Pero a la vez muy creíbles. Y la verdad es que funcionó. Tiene una paleta de colores además bellísima. La película se estrena en el 2008 y fue un rotundo éxito. Tanto por la dirección, tanto por la historia, por las personas que no lo conocían. Por la música de Ava que sigue tan vivaz como siempre. Y creo que fue una película hecha con amor, ¿no? Como que hay muchos behind the scenes en donde el cast se estaba pasando el momento de sus vidas. De verdad, ellos comentan que fue súper entretenido grabar Mamá Mía y que uno de los mejores trabajos. La película solo estuvo nominada a los Globos de Oro como mejor película de comedia o musical. Y mejor actriz de comedia o musical, Meryl Streep. Pero pues en ninguna ganó y ahí quedó todo. Y hasta la fecha es uno de los musicales que más dinero ha recaudado. Diez años después del estreno de Mamá Mía 1, llega Mamá Mía Here We Go Again en el 2018 con Lily James como una dona joven. Aquí la dirección y el guión cambian. Sí sigue habiendo participación de Katherine Johnson. Pero realmente quien tiene la batuta es el director All Park. Y spoiler alert, yo quiero pensar que la mayoría ya vio Mamá Mía 2, pero si no, pueden adelantarse un poco este video porque vamos a hablar de algo muy impactante que sucede en la película. Bueno, no, porque ocurre en el trailer. Pero en el trailer no se entiende tan bien. Pues bueno, en Mamá Mía 2, el gran plot twist que nadie esperaba es que Donna muere. La verdad, al principio habían muchas especulaciones de por qué habían tomado esta decisión. Pero la realidad es más triste aún. Porque resulta que cuando estaban trabajando en el guión de Mamá Mía 2, no sabían cómo hacer la historia o qué meterle para que la gente se interesara. Y es entonces cuando la hija de uno de los escritores sugiere que la segunda parte debe de ser como el padrino 2. Como que tiene que haber un cambio. Y es cuando ella dice que Donna debería de morir. ¡No! ¿Por qué dijo esa tontería? Y al parecer todos los escritores dijeron, es una gran idea, vamos a hacerla. Y es por esto que Donna lamentablemente muere. Sin embargo, sí hay algunas escenas donde llega a salir Meryl Streep como Donna. En flashbacks y en algunas otras escenas. Y cuando ella leyó el guión, dijo, bueno, está bien. Me gusta lo que hicieron. Y sí voy a participar en las escenas que tenga que participar. Gracias a que ella aceptó, todos los actores dijeron, bueno, está bien. Sí vamos a hacer Mamma Mía 2. Muchas gracias por ver un video más. No se les olvide darle like, comentarnos, suscribirse. Recuerden que nosotras hablamos mucho de películas, de musicales. Cuéntenos qué les pareció el video. Son fans de Mamma Mía. Ya la vieron, no la han visto. Muchas gracias a todos los que nos ven. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.